Estamos en la semana distrital del Buen Trato. Básicamente lo que queremos es tomar conciencia de lo que se necesita ese trato hoy. El Buen Trato es un factor determinante para la salud mental. Es la garantía de derechos humanos. Necesitamos convocar a toda la sociedad, a todo el país, para que vivamos en paz, en convivencia, en diálogo. Necesitamos convocar para que no sea una semana, para que sea toda la vida, de alegría, de entusiasmo, de arte. Más de 270 actividades en todo el distrito, tanto actividades locales como actividades distritales. Porque Pocotá nos movemos por el Buen Trato. ¡Una Trato a la Bordelí! ¡Una Trato a la Bordelí!